Alineación probable y donde ver el juego de la jornada número 3 El equipo de Rafael Puente busca volver a la Senda del Triunfo como locales frente a los Esmeraldas de León Los Pumas del UNAM reciben al Club León en el Estadio CU en las acciones de la jornada número 3 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX En duelo a disputarse este domingo 22 de enero en punto de las 12 horas de la Ciudad de México por la señal de VIX Plus El conjunto comandado por el director técnico mexicano Rafael Puente Jr. busca regresar a la Senda del Triunfo Tras caer en la jornada número 2 frente a Santos Laguna en duelo donde fueron goleados por el plantel de Eduardo Fentanes en el Estadio Corona Por su parte los dirigidos por el entrenador argentino Nicolás Lacarmón llegan a este encuentro en busca de ligar victorias en este arranque de temporada Tras vencer en la jornada anterior a los Rayos de Necaxa como locales y tener un partido pendiente Este es un encuentro que se espera muy cerrado entre ambos equipos Por lo demostrado en las primeras dos jornadas y por salir como locales los Pumas tienen la baja de Dani Alves Pero el club León no es un rival fácil y pueden sacar los 3 puntos en CEU La posible alineación de Pumas para el partido contra León Portero Sebastián Sousa Defensas Benevendo, Galindo, Freire, Ortiz, Aldrete Medios Alafita, Salvio, González, Delanteros, Dineno y Delpetre Damen Damen De membro alineación del 2006